¡Muy bien que somos las noticias de la calle! ¡Como el comentario de la gente! ¡Échame agua! ¡Échame caliente! ¡Échame agua! ¡Échame caliente! ¡Muy bien que somos los que hay! ¡Los que se vende como pan caliente! ¡Échame agua! ¡Échala! ¡Hey yo! ¡Échame agua! ¡Échame! ¡Échame agua! ¡Échame! ¡Valentín! ¡Valentín con la fresa! Con dolor de cabeza. Tiene que llamar primero like sin video y decirle like yo voy para Camagüey y él te hace todos los arreglos con Valentín. Los Ángeles en la casa. Y para que la use mi pegadera la locura lo conduce soy la noticia de la calle. ¡Muy bien que nos arreglos! ¡Muy bien que nos arreglos! ¡Muy bien que nos arreglos! ¡Prepárate para lo que viene! ¡Prepárate para lo que viene! ¡Ando con la madre! ¡La número uno! ¡Que es la fresa grande! ¡Yo soy fresquita! ¡Dale! ¡Somos lo que hay! ¡Se vete como pan caliente! ¡Échame agua! ¡Échame agua! ¡Toma! ¡Cien para el tenis! ¡Y con una clase bomba que me dicen es venir! ¡Presa! 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 ¡Que existe! ¡Si tu sabes! ¡Los caballos! ¡Se presentan solo! ¡Dale! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡No! No! ¡No te creo! ¡ later this year!